25 de la noche, no podemos pasar esta noche sin carreta, sin hablar de el choque de terrenes brutal que se vive en este momento en el país, que parece una maraña imposible de desenredar. Todo empieza porque el presidente Gustavo Petro está siendo investigado, ustedes lo saben, aparentemente por haber excedido los topes del financiamiento de su campaña presidencial. Pues además su hijo, Nicolás Petro, está prácticamente al borde del juicio porque aceptó que había recibido dinero proveniente para la campaña, dinero aparentemente sucio, aunque después lo negó y decidió no colaborar con la fiscalía. Y por si esto fuera poco, lo último fue que el canciller Álvaro Oleiva fue suspendido durante tres meses y tendrá que ir a juicio disciplinario por todo el lío de la licitación de los pasaportes. Aquí es donde viene el meollo del asunto. Al presidente realmente no lo puede investigar la fiscalía, el fiscal Bart Boz. Su juez e investigador no es como a usted o como a mí, que lo hace un juez de paloquema o de cualquier otra jurisdicción, sino lo hacen los congresistas de una comisión de la Cámara de Representantes. O de absoluciones, como le dicen sarcásticamente algunos. Pues este caso del exceso de los topes de campaña también es vigilado, investigado e incluso con funciones de juez por parte de otra autoridad, que se llama Consejo Nacional Electoral, y no puede hacerlo tampoco el fiscal. Sin embargo, pues la fiscalía ha hecho algunas indagaciones, investigaciones, y hace apenas unos días se metió a hurgar en las instalaciones de uno de los sindicatos más poderosos de Colombia, FECODEL, de los maestros, del magisterio, para investigar 500 millones de pesos que donó este sindicato a la campaña Colombia Humana, precisamente el día de las votaciones. 500 millones de pesos. Por todo esto, el presidente ha perdido el control y dijo en varios trinos este fin de semana que hay una ruptura institucional y convocó a movilizaciones, incluso en varios idiomas, respondiendo a una cuenta ficticia en X del fiscal Barbosa. Mejor dicho, este gobierno dijo que jamás a un presidente le habían escarbado tanto y cuestionado tanto como ahora. Este que es el primer gobierno, por lo menos, de izquierda en los años recientes de Colombia. Y los críticos del gobierno opinan que el presidente, cualquiera que sea, Petro o cualquiera, no está por encima de la ley ni de las instituciones. Pues Lina María Sandoval esta vez dejó a un lado la calculadora y volvió a echarle mano a la lupa. ¿Verdad? Así es, Juan y televidentes, a los temas políticos y analizamos toda esta situación con Jan Basset, profesor de la Universidad del Rosario, y desmenuzamos cada situación. Pero también salimos a la calle a hablar con los ciudadanos para ver si entienden o no entienden esto. Y aquí les tenemos un análisis de la situación. Llegamos al centro de la capital colombiana para entender lo que pasó el fin de semana. Los turinos del presidente Gustavo Petro, la situación con la fiscalía. ¿En qué está el país en medio de todo esto? Lo primero, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Entienden la situación? Algunos ni están enterados. ¿No has visto nada? No. No le paro a eso. Otros indignados. No, está mal que el propio presidente nosotros convoque al pueblo contra el pueblo. Y otros defienden al presidente. Como primera autoridad, tiene el derecho y el deber de convocar al pueblo a defender la institucionalidad del país. Desde su coalición política, el pacto histórico, han salido a respaldarlo. Debemos llamar la atención, en segunda instancia, de la politización que ha llevado el señor fiscal Barbosa a la fiscalía. Ha dejado de cumplir sus funciones constitucionales. Ha generado un manto de impunidad. Me encontré con Jean Basset, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, para entender de manos de un experto en qué estamos. ¿Cómo contarle a la gente qué está pasando en Colombia? Bueno, yo creo que hay realmente un enfrentamiento entre el presidente de la República y el fiscal general de la nación que genera una serie de declaraciones altisonantes de lado y lado. Entonces, más del lado del presidente este fin de semana. Pero hay todo un antecedente a esto, digamos. Realmente, con muchas exageraciones y particularmente por el hecho de que esto se da en redes sociales, con toda la calentura que generan las redes sociales. Uno de los puntos que para muchos fue motivo de burla y para otros un acto de defensa institucional, fueron los trinos del presidente Petro en múltiples idiomas, pidiendo atención a la comunidad internacional. Yo creo que el presidente está exagerando en esto, claramente. Que haya un golpe de Estado, yo no veo que, pues, si de pronto hay una pequeña minoría política que está en el plan de tratar de sacar al presidente, pero yo no creo que sea realmente algo que concierne, pues, la mayoría de la clase política. Yo no creo que estemos en este escenario. El fiscal general de la nación está al final de su mandato, de todos modos, se va muy pronto. Entonces, otra vez, aquí hay un conflicto que se puede arreglar por canales institucionales. ¿Y cómo ve que el presidente llame a manifestaciones? Lo puede hacer, es legítimo, pero otra vez, eso no es el escenario, digamos, en los cuales se van a arreglar este tipo de conflictos con la fiscalía. Pero, ¿cuál fue el flotero de Llorente para llegar a este punto? Hay cuestionamientos legítimos sobre el financiamiento de la campaña presidencial y que estos cuestionamientos se van a tener que investigar. Si se trata de enjuiciar al presidente de la República en función, el camino es la comisión de acusación y, efectivamente, no tanto la fiscalía directamente. La única esperanza para muchos ciudadanos con los que hablamos es que esto no termine en una guerra de poderes sin fin, en la que solo quedan en medio los ciudadanos. Yo siento que entre más nos unamos y menos nos vayamos para un lado o para otro, pues mejor vamos a salir.